Ok. ¿A mí, Mir? Que puedas dormir, haya monstruos o no, con esto... Es canelita en rama, tío. Voy a aportar. Bueno. Vale. ¿Tengo un hacha? Sí. Esta madera me sirve para hacer... Ha dado solo palos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Qué guapo ese árbol! Esa es del plentis también. Esa es del plentis. Vale, vamos a pillar todo esto. Porque vamos a intentar, para entre hoy y mañana, tener almacenamiento. Va a ser relativamente sencillo. Lo más complicado, entre comillas, va a ser hacer esto porque necesitamos oro. Ya está. No, esto, perdón. Y porque necesitamos diamantes. Con esto y esto, con estas dos cosas, tenemos un almacén puta madre. Y ya sería luchar para conseguir esto. ¿Cómo eran? para para lo de uy uy ahora había perdido el ratón eh what the ok me está jodiendo eso es pero hermano que pero 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 ya está empezamos muy mal pero mira que está haciendo míralo tremendos aldeanos tremenda comidita voy a tener tremendo todo what hola ah 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 no no me no no me deja creo ah 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 señor señor ah venga ah 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 mami ah 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 oh Buenas chambas Vale, ya tenemos dos ¿Verdad? Con dos Ya podríamos ir haciendo, pero De hecho, solo hay dos Va a estar complicado eso A ver Tú, granuja Cosa Eh, ¿dónde estás? Come pito Creo que ya sé dónde Están el resto de Creo que ya he descubierto Dónde está el resto He visto un zombie aldeano allí Yo también Ah, que puedo hacer mucho Pero cuánto zoom puedo hacer Mira, ahí está el resto del pueblo Sí, lo puedo hacer Lo puedo hacer Solo que Ahora mismo Prefiero mantener dos Que críen Y en todo caso A partir de ahí Ya ir haciendo Lo de zombificar Por el momento En prioridades Está pillar lo de la mina Y en todo caso Saber cómo hacer una quarry No sé No, no. La casita va a ser ahí arriba Y el pueblo está aquí O sea, si nosotros vivimos ahí arriba O sea, nosotros vivimos ahí arriba Literalmente O sea, desde nuestra casa Cuando esté construida Vamos a poder ver esto Aprovecho y voy a quitar toda la madera ¿Alguien se acuerda cuál era para ver los chunks? ¿Qué botón era? A mí se me ha olvidado por completo, tío ¿Sí? ¿Esa marca? ¿Te parece poca marca? ¿Qué botón era para ver los chunks? ¿Roger? No ¿Alger? Tampoco Es que si no me pierdo De hecho Esa como tal La vamos a La vamos a Porque no es útil Y esta no va a ser útil Ahora mismo Es que se me ha olvidado Como se dice en inglés Pero es la O sea, se me olvidó Por completo Como se dice en inglés A ver Voy a buscarlo ¿Cómo era? ¿Cómo ver los chunks? Minecraft Ah F3G Vale Ahí Los últimos 30 segundos Que he dicho Que esa marca Hasta que no tengamos una cosa No la voy a tener Y la de allí Va a ser Fafala Vendetta Hasta entonces Casita es la única Que va a quedar Y para hacer la quarry Sigo sin saber Que necesito El Workbench Plus ¿San marcas? ¿Cuáles? Esto Esto está en el Vanilla Estos son los chunks Bueno gente Empieza la magia Empieza la magia de Voy a buscar Lo que necesito ¿Para qué son? Pues Para que nadie Le dé un espasmo Porque algo No se ha cuadrado Básicamente Por mí Haría círculo Si hace falta Sinceramente Vale Vale ¿Estás en un server? No Porque como Como hay algún server Con más de 200 mods A lo mejor Peta Yo me empiezo a editar Ok Estel Vale Esto me lo quedo Esto me lo quedo Vale Y vamos haciendo Porque Ya te digo Esta mañana No sabía qué hacer Y como ayer pasó Lo que pasó Dije Mira Toma por culo Voy a buscar Un paquete de mods Hiper denso Y me encontré Por ahí All mods Se llama Literalmente Así Dije ¿Por qué se llama All mods? Es que tiene 285 Así de colegueo Así que Te puedes hacer a la idea Hay Una poqueta De mod Hay un poco De minecraft En mi mod O sea Yo creo que Esa es la La expresión Perfecta Sinceramente La costumbre La costumbre Ahí la Bueno Ok Vámonos No querías palas Pues toma palas No querías palas O O Commؤ No querías Chópalas para un regimiento. Chópalas para un regimiento. Chópalas para un regimiento. Chópalas para un regimiento. De piedra.